Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portado de alumno podrás ver información totalmente gratuita acerca de las fuerzas de empleo y prácticas, y otros de que te interés sobre tus cursos. En el apartado de mi cuenta puedes ver los datos por conocimiento que se te cuenta como alumno. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958 050 200 e incluso traducir el contenido a otros idiomas. En el apartado de mesa de empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra ciencia de colocación.